Hola, buenas noches colegas, soy el doctor Emilio desde la plataforma Gremio Médico Cubano Libre para convocarnos, invitarnos, solicitarnos los unos a los otros como miembros de la comunidad médica cubana que desde hoy, 21 de abril y sobre todo en torno al próximo primero de mayo donde se hace un llamado a la presencia en los espacios públicos de la isla de Cuba de todo el sector profesional y trabajadores que nosotros justamente nos incorporemos al pedido de la sociedad civil cubana, al pedido de libertad, al pedido de una vida digna al pedido exactamente desde nuestra área a una salud pública digna, respetuosa donde se respeten los derechos de los médicos y las demandas de nuestros pacientes que merecen una atención médica mucho mejor de la que ahora se le puede ofrecer desde un sistema y un estado fallido que no es capaz de garantizar lo más mínimo a su población civil por lo tanto, vamos a aceptar el reto de tomar los espacios públicos vamos a estar presentes, pero a reclamar por los derechos del pueblo de Cuba de nuestros pacientes y de nuestra propia comunidad médica a reclamar los derechos de la gente, a estar al lado de la gente a estar al lado de las personas y de frente al poder ese es el sitio que llevamos los médicos dentro de la sociedad civil una y otra vez volvemos a convocar a que nos pongamos al lado de los cubanos de las personas del cubano de a pie, no del poder que nuestros reclamos sean en función de la gente no de la estructura de poder del Partido Comunista de Cuba en lo absoluto el sitio de los médicos cubanos es al lado de su gente muchas gracias, un abrazo a todos patria y vida patria y vida patria y vida Gracias por ver el video.